¡Suscríbete al canal! Si han visto la película, ya sabrán de qué es este castillo y los personajes. Y sí, para los que adivinaron, era Bella y la Bestia. Voy a enseñarle todos los detalles como hice en Cinderella. Un momento, ¿ustedes no han visto el video de Cinderella? Está bien, lo van a poder ver después de este video. Y en Instagram comenten cuál les gustó más, el del perrito, el de Cinderella o este, que es de 1998. Ah, y quédense hasta el final del video porque voy a saludar a unos amigos muy especiales, así que puede que sean ustedes. Así que, ¡acompáñenme! Ok, paulásticos. Antes de abrir el castillo, les voy a enseñar qué tan grande y pequeño son las figuras. Así que, ¡chamana! ¿En dónde estás? ¿Te dormiste? Necesito tu ayuda. ¡Gracias! ¡Guau! ¡Tumbaste todo! En fin, miren. La Coca-Cola es casi tan grande como este árbol de aquí. Luego vamos a compararlo con uno de los muñecos. Como veis, casi que ni llega a esta parte de aquí. Apenas llega. Entonces, ya no necesito esto, cámara. Gracias. Ahora, ¿qué les parece si vamos a abrir este castillo? Se supone que se abra por atrás, pero... ¡No puedo! ¡Ya sé! ¡Se me olvidó! Tal vez hay una llave por aquí. No, esta no... No parece. ¡Tal vez esta! No. A ver... No. Tal vez esta... ¡Ah! Esta era. Ya me recordé. Como veis, aquí está la llave. La herradura. Y... Así. Para el lado. Y ahora la... La herradura. Por aquí... Tenemos un candelabro. Aquí pueden bailar. Voy a coger a esta figura... El candelabro. Y... A ver... Y... Ahora lo bestio. Y... Aquí le das a mover. Y... empiezan a bailar ok ahora vamos a movernos hacia el siguiente secreto aquí parece algo normal, ¿verdad? pues no, incorrecto aquí es donde van los caballos aquí tenemos señor caballo y ahí está el guardia está ahí para protegerlo por si acaso salta ok ahora luego la librería también tiene como una puerta secreta, tal vez para poner cosas que no necesitan ahora, como esta silla, tal vez pero no la necesitan así que aquí es tiempo de comer así que vamos a poner la silla porque la bestia tiene hambre ay en fin entienden, ¿no? ahora vamos a ver este es el elevador vamos a coger a este él se mete ahí todavía este es el piso o también puede ir más para acá hasta aquí arriba llega al piso y abrió la puerta y la puedes volver a sacar y aquí puede girar la cosa el diseño en vez de una flor ahora son como grietas ok lo siguiente si vamos para atrás como veis hay una casita coges la casita por aquí esta si no necesita llave lo abres así tienes que quitar esta parte de acá también un segundo para mirarlo aquí esta es una de las camas aquí hay otra mesa aquí hay como un cofre aquí hay otra cama y luego hay como un espejo o algo así no estoy muy segura ahora si lo cerramos aquí hay una puerta por aquí esa es la puerta de atrás y hay dos puertas de adelante que se abren aunque yo no las puedo abrir ok ya la primera y la segunda ahora la voy a guardar ya está luego siguiente les voy a enseñar este secreto y detalle pero primero necesita cámara cámara puedes apagar la luz por fa se supone que se prenda pero no se ve muy bien no sé si se está viendo mejor bueno y eso no es todo sino que también es una flor una rosa más específicamente y eso no es todo pero miren ahora eso no es todo aquí el castillo también se prende mira que bonito se ve bueno ahora lo voy a apagar cámara prende la luz por fa ok vamos a ver el siguiente secreto bueno este es más como un detalle bonito más que un secreto aquí hay un puente vamos a usar a la bestia ya que se me dio y este no es solamente un puente de decoración sino que lleva hacia otro secreto y detalle ahí me va a caer ya está por donde era que se abría aquí lleva hacia como un sitio para que este pajarito duerma no veo muy bien así que déjame pararme ahí como pueden ver bueno no estoy muy segura si ven pero el pajarito está durmiendo ahí y luego lo podemos volver a cerrar voy a sacarlo y como vieron hay en guardia también ah y otro secreto que me acaba de dar cuenta ahorita es que miren ves eso de ahí es como una puertita me di cuenta mientras les estaba enseñando esto porque si no no me hubiese dado cuenta es como un sitio para guardar cosas por ejemplo digamos que este personaje se va a ir pues simplemente lo metes ahí o simplemente puedes guardar todos los personajes cuando vayas a terminar de jugar como en Cinderella vamos a ver ah y ahora aquí este es parece un árbol normal ¿verdad? pues no lo voy a poner de nuevo ahorita si abres esta parte de aquí así como pueden ver es como un pasadizo metes a un personaje aquí cierras la cosa y le das vueltas desapareció pero luego si lo vuelves a cerrar y vas en marcha atrás con la cosa todavía se desapareció porque no le di suficiente no veo dice que se atoró así que ya sale le tienen que dar para atrás de la misma forma de que iniciaste para que vuelva a estar déjame hacerlo de nuevo ah pero aquí hay una estatua para los que no lo vieron antes ah y vamos a ver el inicio aquí tiene unas puertitas y otras más que no puedo ver ah ahora sí porque si no como van a entrar y lo mismo si le das vuelta aquí se puede cambiar el patrón de negro al rosado y de rosado a negro y así pero para los chicos estos son todos los detalles que yo encontré ah y denle un like enorme suscríbanse a mi canal si no lo han hecho pero todavía no se vayan que voy a saludar a unos amiguitos primero a Gaby de México y su mamá que también está en México Tania y luego a Sofía Iterno de Australia un saludo enorme y hasta el próximo vídeo chao recuerden seguirme en mi Instagram y ver el otro vídeo ¡Gracias!